Bueno, y el día de hoy, hablando de bienes dentro del matrimonio, yo no me quiero ir antes de agradecer a toda la gente que llama. Realmente han copado las líneas, lo cual le agradezco a la gente de Villa María del Triunfo, de Callao, de Chorrillos, pero sobre todo las más hermosas son las personas que nos llaman del interior del país. Me dice Lucho que arriba la gente de alguna manera se enternece y hasta llora, pero no se preocupen, nosotros vamos a seguir todos los días poniendo nuestros teléfonos, pero hoy día teníamos que dedicarle a los correos y no se preocupen que señora Ley va a empezar a caminar, vamos a empezar a caminar, quizás yendo de plaza en plaza, pongo mi mesita, ¿qué le parece? Y ahí absolvo consultas, porque cuando uno quiere servir, uno va donde sea. Mira, quiero contestar algunas preguntas porque ustedes dirán, ten evidente, bueno, ¿y de qué sirve hacer la separación de patrimonios o de qué me sirve hacer la... cuál es la diferencia? Supongamos, señores, que uno de los cónyuges se muere y quiero ir al primer tema. Vamos a ver, ¿a dónde voy? ¿Acá? Listo. Este es el caso en el cual ha habido separación de patrimonios. Si ha habido separación de patrimonios y cada una de las personas tiene sus bienes administrados, al momento de fallecer uno de los esposos, la esposa, la esposa esta, E de acá, recibe exactamente igual que los hijos. Ah, ahí está. Entonces cada persona recibe y la esposa recibe o el esposo 33.33%. Muy bien, pero ¿qué pasa si es que no ha habido separación de patrimonios y las personas se han quedado con su régimen de gananciales? Vamos, por favor, muy bien. En primer lugar, cuando no ha habido separación de patrimonios, el 50%, esta parte de acá, corresponde a gananciales. Entonces la esposa recibe el 50%. Y del otro 50% recibe una parte igual que los hijos. Entonces, ¿cuánto recibe a la esposa al final? 66.66%, porque es 50% de aquí más 16.66% de allá. Quiero hacer una toma de los dos. ¿Cuál es la diferencia? A ver por dónde voy. A ver, 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 a ver. Ahí estamos. Ahí. ¿Correcto? Bueno, el papel rojito indica este de acá que con separación de patrimonios solamente va a recibir el 33% y con régimen de gananciales solamente el 66%. Entonces, ahí está, 66% y aquí está 33%. Nosotros con nuestros papeles de colores lo que intentamos es que usted, y hágame de verdad agradecidos para toda la gente que nos llama y nos escribe. Ya, Valky, mándame el correo. Ya, hay un correo más. A ver, mándame el correo. ¿Qué dice? Yo me casé en el año 82. ¿Puedo optar por separación de patrimonios? Pero claro, mi hija o hijo. Claro que sí, porque el Código Civil desde el año 84 señala de que cualquier persona puede hacer la separación de patrimonios o quedarse con el régimen de sociedades gananciales. Recuerde que la separación de patrimonios no se hace en un papel cualquiera. La separación de patrimonios no se hace en un papel cualquiera. Se hace ante notario. ¿Ante quién se hace, chicos? Ante notario. A ver, otra vez una. ¿A dónde se hace? Ante notario. Muy bien. ¿Y cómo? Se hace por escritura pública. Y se inscribe en registros públicos. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Correcto? Entonces, síganos viendo el día viernes, el día de mañana. Vamos a estar con otro tema. Buenísimo también. Pero yo no les quiero decir cuál es. Síganos escribiendo. Síganos llamando. Sigan diciéndole a cinco personas. A cinco. Solamente les pido cinco de la tarea de hoy. Así yo hago mi tareita hoy día que vengo media hora. Cinco personas que existe este programa. Que es una alternativa buena. Que les permite a ustedes tener herramientas para que nadie los agarre de tontos. Y sobre todo, díganles que este programa llega al corazón de la gente. Así que yo ya me voy yendo, pero voy a dar el pase a la novia de Ramón Castilla, nuestra querida Nicolasa, pero a mi querida Lorena, esperando que tengan un lindo jueves. Salud, armonía y prosperidad para ustedes. Gracias, señora Ley.